Música Estaba bueno, lo iba a subir Era una buena queja Estaba buena la queja Claro boludo, no lo compran Spiderman ¿Cómo no lo van a cantar? Lucas Ardy y Disney especialmente ¿Qué van a poner a Jonas Brothers a cantar con? Si van a hacer musical banda de gris Si boludo, va a bailar a la vez Va a ser una porón Argentina boludo para que pase Concha de mar Vendió una empresa entera boludo Es armado No hay ningún Disney Vale Sonido